Bertín Osborne y Gabriel Laguillén ya han dado la bienvenida a su hijo, lo que lamentablemente también ha venido acompañado de una demoledora entrevista por parte del artista. Bertín Osborne ha roto por fin su silencio tal y como prometió y ha dejado bien claro que no piensa ejercer de padre con este bebé, aunque eso sí, en caso de que las pruebas de ADN confirmen que efectivamente es el padre del niño hará lo correspondiente y le ayudará económicamente. No quiero ejercer de padre, no me toca ser padre otra vez, ha sentenciado implacable en la revista Hola, donde se ha sincerado por completo. Y además Bertín Osborne ha compartido las sospechas que tiene al respecto, sería una irresponsabilidad no hacerme una prueba de paternidad, si se confirma que es mío, yo asumiré. Unas impactantes declaraciones que habrían afectado mucho a Gabriela que también se ha animado a hablar sobre su parto. De ese modo, desde vamos a ver han compartido sus primeras palabras y es que la modelo ha contado que el parto fue bastante delicado, es más, al parecer tanto ella como el bebé pudieron perder la vida.